El Parque Natural Municipal La Cabrentá tiene una superficie de 1,4 hectáreas y fue declarado Parque Natural Municipal por acuerdo del Consel de la Generalitat de fecha 2 de abril de 2004. Se trata de un bosque mediterráneo húmedo único en la Comunidad Valenciana. Pertenece al término municipal de Estúbeni en Valencia. A Tesora una gran relevancia botánica, puesto que allí conviven numerosos árboles y plantas, algunas de ellas raras y en peligro de extinción y de un gran interés natural. Laureles, granados, almeces, piedras, alioneros, garroferos, algarrobos, higueras, laureles o pinos carrascos. Además de tomillos, mejoranas, ajedreas o rabogatos, son algunas de las especies que podemos encontrar. También destaca por la geología, especialmente por las diversas rietas y formas que con el paso del tiempo y gracias a un microclima húmedo se han formado en el lugar. Esto lo podemos comprobar observando las formaciones geológicas que nos encontramos a cada paso que recorremos. La gracia del destino deja a la vista una verdadera colección de formaciones geológicas entre enormes rocas que parecen puestas por gigantes, travertinos y tobas con estalactitas, estalagmitas y columnas que aquí podrá admirar sin necesidad de introducirse en una cueva. Veremos cómo las filtraciones de agua del río Seyén han formado unas estalactitas y estalagmitas más propias de las cuevas. Dependiendo de la época y si los días anteriores a nuestra visita ha habido fuertes lluvias, oiremos en mayor o menor medida el rumor del agua. Estas aguas subterráneas que corren por el interior del macizo de Caroy aportan multitud de manantiales y pequeños saltos de agua, que embellecen más aún el recorrido. Una atmósfera frondosa y exclusiva cercana al río Seyén, con caprichosas formaciones calcáreas, pasadizos, túneles y grietas. No está de más recordar las normas básicas cuando visitamos uno de estos lugares tan bellos y naturales. Todos tenemos derecho a disfrutar de los espacios protegidos, así como la obligación de conservarlos. No hay que olvidar consultar la meteorología antes de la visita. Infórmate de las características generales del paraje, así podrás llevar ropa y calzado adecuado. Un espacio natural debe conservarse para el disfrute de generaciones futuras. Debemos ser respetuosos con el medio natural. Recuerda que la basura no vuelve sola a casa, llévatela contigo. Evita hacer ruidos excesivos para no alterar a la fauna que habita en estos lugares. No enciendas fuego, no tires colillas, no abandones los senderos. Utiliza las áreas de uso público según sus normas. Si llevas contigo un animal de compañía, debe ir siempre atado. Y por supuesto, la mejor recomendación de todas, déjalo todo mejor de lo que lo encontraste. ¡Suscríbete al canal!